Chicos, ¿no pensáis que esa película ha sido un poco extraña? ¡Qué extraña ni qué extraña! ¡Ha sido la mejor película del mundo! ¡Me encantaban esas tormentas de diamantes! ¡Pero qué dices, Nacho! ¡Esas tormentas de diamantes han sido un poco absurdas! ¡Ni siquiera existen! ¿Cómo no van a existir las tormentas de diamantes? Físicamente sí que es posible que existan. ¡Espera! ¿Qué? ¿En serio? Pero ojalá hubiera sido una tormenta de oro. ¡Qué va! ¡La de diamantes es mejor! ¡Desearía que existiesen en la vida real! ¡Espera! ¿Qué? ¿En la vida real? ¿Pero qué dices, Nacho? ¡Eso jamás existirá! Oye, amigo, cuidado con lo que deseas. El cine es mágico y podría hacerse real. ¡Espera! ¿Qué? ¿Hacerse real eso? ¡No lo creo! No lo sé, chicos, pero es un poco extraño, ¿no? Veo algunos diamantes cayendo del cielo. ¡Espera! ¿Qué? ¿Un momento? ¿Se está haciendo realidad el deseo de Nacho? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Diamantes! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Qué suerte estamos teniendo! ¡Hay muchos diamantes y encima los podemos incluso recoger! ¡Sí! ¡Nuestro día de suerte! ¡Esto es genial! ¡Ni siquiera tenemos que ir a la mina! ¡Oye, chicos! ¿No es un poco raro lo que se está formando ahí al fondo? ¿El que se está formando ahí al fondo? ¡Un momento! ¡Wow! ¡Eso es un tornado! ¡Wow! ¡Parece que ahí abajo hay diamantes! ¡Espera, ¿qué es un tornado de diamantes, chicos! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Fuerza de abajo! ¡Fuerza de abajo! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Y un momento! ¿Qué? ¡Se está transformando todo lo de alrededor en diamantes! ¡Oh, no, chicos! ¡Tenemos que huir aquí! ¡No! ¡Abi! ¡Oh, no, no, no! ¡Puede ser! ¡Tenemos que huir! ¡Lía, ¿dónde está el barrio conmigo? ¡Corre! ¡Eso es tuyo! ¡Tenemos que construir un búnker! ¡Hay que escapar de esto! ¡Oh, vale! ¡Menos mal! ¡Está parando la tormenta! ¿Dónde estará Nacho y Abby? ¡Oh, no! ¿Y dónde estará Tony? ¿Qué será que...? ¡Eso! ¡Gar, esto ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida! ¡Pero qué dices, Nacho! ¡Si eso ha sido súper peligroso! ¡Realmente eso ha sido súper peligroso! ¡Tenemos que refugiarnos porque pueden aparecer más tormentas de diamantes! ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Y un momento! ¡Ha transformado todo esto en diamantes! ¡Y espera! ¡Ese de ahí... ¡Y es Tony! ¡Oh, no, Tony! ¡Toni! ¡Se ha quedado transformado en diamantes, Tony! ¡Chicos, cuidado! ¡Si el tornado os pilla, os podéis convertir en un diamante para siempre! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo rescatamos? ¡Por suerte, en este momento tengo un pico! ¡Mucho cuidado! ¡Sí, por fin soy libre! ¡Sí, aunque, chicos, creo que deberíamos de tratar de escapar de esta ciudad cuanto antes! ¡Aunque esperan! ¡No creo que de tiempo está apareciendo otro tornado de diamantes! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Está llevando! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Se nos está empezando a succionar! ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¡Está bajando por ahí el tornado! ¡Está bajando! ¡Está super peligroso! ¡No puedo mover! ¡No quiero volver a salir volando! ¡No, no, no! ¡Mucho cuidado! ¡Y por lo que más queráis, no saltéis! ¡Es lo más peligroso del mundo! ¡Oh, no, no! ¡Madre mía, se está acercando muy rápido! ¡No, no! ¡Fijaos todos los diamantes que está creando! ¡Se nota que es el tornado de diamantes más poderoso del mundo! ¡No saltéis y cuidado que nos llevan! ¡Oh, no, no! ¡Nos va a succionar! ¡Vale, sí! ¡Estamos teniendo un poco de suerte! ¡Dagar, vamos a escapar! ¡No, no, Nacho! ¡Tienes que escapar! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, lo vamos a conseguir! ¡Chicos, hay que hacer un bunker por aquí mismo! ¡Porque esto es super peligroso! ¡No tenemos tiempo! ¡Vale, qué tal si empezamos a cavar algo por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, Dagar! ¡Mira, por ahí viene! ¡Oh, no, chicos! ¡Es el momento poción de creativos! ¡Espera que sí! ¡Esto es genial! Aunque esperad, el tornado se está acercando demasiado a nuestras casas. ¡No creo que podamos vivir más en la superficie! ¡Oh, no, no! ¡Tenemos que hacer un agujero! ¡Mira cómo se están llevando todos los bloques! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Daros muchísima prisa! ¡Oh, no! ¡Creo que está mucho más cerca, chicos! ¡Oh, que es mucho más cerca! ¡Un momento! ¡Esperad! ¡Que está al lado de nuestras estatuas! ¡Oh, no! ¡Mira cómo se llevan todos los bloques, Dagar! ¡Mira arriba, que viene, que viene! ¡Oh, no, no! ¡Se lo está llevando absolutamente todo, Nacho! ¡Oh, no, no! ¡Vamos a las estatuas! ¡Oh, no, no! ¡Fíjate! ¡Se ha llevado hasta mi escudo! ¡Oh, no! ¡No puede seguir! ¡Dagar, cierra, cierra! ¡Sí, voy a cerrar rápido! ¡Menos mal! ¡Oh, no sé por qué desee un tornado de diamantes! ¡Sí, Nacho! ¡La verdad que esta tormenta de diamantes ha sido una malísima idea! Pero bueno, ¿qué importa? Ahora creo que está un poco más calmado por arriba. ¡No suena nada! Así que, chicos, lo primero que tenemos que hacer es reforzar esta estructura. ¿Pero qué material vas a usar? Voy a utilizar la neverita. ¡Fijaos! Esto es imposible que se lo lleve ningún tornado. ¡Es cierto! Este material es incluso mejor que el diamante. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a construir por aquí. ¡Así que vamos rápido! ¿Qué vas a hacer aquí? Creo que lo que deberíamos de hacer es una sala. ¿A qué deberíamos colocar una trampa para los saqueadores? ¡Oh, sí! ¡Me gusta mucho esa idea, Nacho! ¡Quiero que la trampa sea de lava! ¡Oh, pues eso será lo mejor! Porque podemos colocar una trampa genial de lava que se me está ocurriendo ahora mismo. Simplemente vamos a quitar este suelo. ¡Woohoo! ¡Dagar, eso no ha tenido gracia! ¡Podría haberme roto los tobillos! ¡Ha sido muy divertido! Y ahora vamos a colocar un suelo completamente de lava por aquí. ¡Ah, Dagar! Bueno, olvide que estábamos en creativo. ¡Toni, siempre olvidas todo! ¿Y cómo vamos a cruzar ahora por aquí? ¡Ese es precisamente el chiste de esta prueba! Porque vamos a colocar unos puentes por aquí. ¡Hala! Estos puentes se mueven si te pones encima. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, claro, Nacho! ¡Que se puede caer! Vale, perfecto. Simplemente vamos a ir colocando una serie de puentes de esta forma. Lo colocamos por aquí. ¡Perfecto! Pero no entiendo, Dagar, ¿dónde se supone que está la prueba? Pues que solamente uno de estos puentes te llevará hasta la siguiente plataforma porque el resto van a ser falsos. ¡Justamente así! ¡Intenta caminar por aquí! ¡Y, Abby! ¡Dagar, pero se parece un puente normal y corriente! ¡Ja, ja! ¡Han visto que no! Realmente es invisible justo al final. Así que vamos a hacer una pequeña plataforma justo por aquí. De estos habrá un puente falso. ¡Wow! ¡Es la trampa perfecta, Dagar! ¡Desde luego! Y ahora tendremos lo mismo por aquí. Pero ahora solo habrá un puente verdadero que va a ser este de este lado. ¡Perfecto! Y ahora el resto van a ser todos falsos. Así que solamente tengo que colocar todos bloques falsos por aquí. ¡Oh, no! ¡Esto es un plan maléfico! No, Nacho, es para que no entren intrusos. Ya sabes que en el fin del mundo la gente se vuelve un poco loca. Así que, perfecto, colocamos este y vamos a colocar otro falso justo por aquí. Todo el mundo se va a caer aquí. ¡Trampas con puentes y la balda! ¡Trampa perfecta! Aunque, Dagar, las paredes se ven un poco feas. Tranquila, Lía. Creo que tengo la solución justo para eso. Para darle una decoración mucho más de base secreta. Le vamos a poner un comando por aquí. Va a ser este comando. ¡Wow! ¡Wow! ¡No se ve como una mazmorra! Sí, desde luego. Ahora es muchísimo mejor. Lo mejor de todo va a ser la puerta secreta que vamos a hacer por aquí. Porque vamos a colocar una palanca de antorcha falsa. Justo en estos lados. ¡Pero, Dagar, la redstone se va a ver! No, Nacho, porque voy a utilizar redstone secreta. Justamente así, ¿ves? Parecen bloques de piedra normales. Pero realmente esto es redstone. ¿Qué dices? Yo no me creo eso. Nacho, ahora lo verás porque esto es realmente increíble. Simplemente colocamos aquí un láser y aquí justamente el otro. ¿Ves? ¡Y activa! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Has visto? Y para desactivarlo lo desactivas justamente aquí en la palanca. ¡Nadie sabrá eso! ¡Es el sistema más seguro del mundo! ¡Desde luego! Aunque ahora lo tendré que desactivar porque estamos nosotros dentro. Chicos, creo que ya aquí podemos hacer un mega salón. ¡Un mega salón! ¡Oh, eso me parece perfecto! Voy a colocar aquí una puerta para que quede súper chula. Va a ser una puerta de bunker. ¡Sí, fíjate! ¡Es increíble! ¿Qué te parece, Dagar, si mientras los demás hacen el salón, tú y yo hacemos la cocina? ¡Oh, me parece perfecto! Creo que deberíamos de tener un agujero como por aquí para llegar hasta la cocina. Así que vamos, Nacho, ¡date prisa! ¡Sí, sí, sí, vamos! Yo creo que aquí ya podemos empezar a construir, ¿no? Justo así. ¡Wow! Sí, este sitio me parece que está bastante bien. Nacho, ¿qué te parece si ponemos primero unas paredes así y luego un suelo así? ¡Wow! ¡El suelo es súper bonito, como muy clarito! Sí, queda bastante bien. Así le damos otra estética a nuestra base segura. Aunque ahora falta hacer el techo justo de esta forma. ¡Oh, sí! Ahora está genial. ¡Wow! Aquí va a ser una cocina increíble. Creo que la cocina, si la ponemos a este lado, va a quedar chulísima, Nacho. ¡Dagar, que haga esquina! Si aquí puedo poner una mesa retro, fíjate esto, ¡qué chulo! ¡Wow! Sí, queda chulísimo, Nacho. Definitivamente me encanta. Creo que deberíamos de tener una tostadora justo ahí, con enchufe y todo. Y que no se te olvide la nevera para guardar el salmón crudo. ¡Qué asco, Nacho! La nevera va a ser para refrescos y papitas. Espera, ¿metes las papitas en la nevera? Pues claro, Nacho, las papitas fritas. ¡Qué asco! Pero, Nacho, sí suelen venir congeladas. Bueno, esto así creo que está quedando muy, pero que muy bien. Voy a colocar esto justo para que haga esquina. ¡Ay, fíjate qué chulada! Yo estoy haciendo justo por aquí la mesa. No me digas que no es genial. ¡Oh, Nacho! Definitivamente este tipo de decoración me encanta. Le da un toque muy chulo. ¡Wow! ¡Es la mejor cocina del mundo! Creo, Nacho, que también deberíamos de tener nuestro propio huerto en la cocina. Así que voy a colocar esto justo así. Y así podremos cultivar nuestra propia comida. ¡Oh, qué buena idea, Dagar! ¡Vamos a hacer un huerto! Sí, ya no hay necesidad de salir al exterior nunca más. Perfecto. Colocamos por aquí todas estas trampillas y ahora simplemente lo rellenamos todo con agua. Ahora le damos con lazada de diamante y lo rellenamos con muchas semillas. Mira, Dagar, he colocado helechos, he colocado lechugas y lo más importante de todo, azaleas y pepinos de mar. Es ver a pepinos de mar y eso me da un poco de asquete, pero bueno, supongo que la cocina sí está muy chula. Todavía falta poner cosas, Dagar, como una tostadora, como esta, qué tal si ponemos también una licuadora y lo mejor de todo, el microondas. Pero, Nacho, sí, ya tenía mi propia tostadora. La mía es mejor, tiene electricidad por wifi. ¡Es verdad, Nacho, no tiene enchufe, qué chulada! También creo, Nacho, que como a todos nos gusta tanto la pesca, deberíamos de poder tener unos acuarios por aquí, sí, fíjate, así quedan chulísimos, Nacho. La verdad que sí, que es genial, pon varios acuarios. ¡Oh, sí, voy a colocar uno en cada lado! Fíjate cómo se ve esto, queda súper amplio. Yo estoy haciendo el diseño del techo, creo que te va a gustar muchísimo. ¡Oh, sí, la verdad que me gusta muchísimo más! Y espera, si coloco todo esto ahora por aquí, fíjate, qué chulada, Nacho. ¡Oh, te gusta cómo está quedando! Voy a poner también luces arriba. Definitivamente es la mejor cocina del mundo. Aunque también tengo que rellenar esta parte de aquí fuera, vamos, tengo que darme mucha prisa porque ahora vamos a pasar a lo mejor que son las habitaciones. Vale, perfecto, colocamos esto por aquí y ya cerramos todo bien, fíjate. ¡La mejor cocina del mundo! De hecho, yo haría un poco más grande la puerta, ¿qué te parece? Sí, yo creo que un bloque de altura más quedará mejor. Chicos, ¿qué os parece el salón que estamos haciendo? ¡Hola, la verdad que está chulísimo! Tiene aquí como una zona de chill out con tu chimenea, tiene hasta un globo terráqueo y el reloj de mi abuelo. ¡Hola, esto es una lámpara de lava! ¿Es lava de verdad? Sí, la recogimos de la sala anterior. ¡Hola, qué tremenda chulada! Pues vamos, chicos, ahora tenemos que empezar a hacer nuestras habitaciones. Chicos, ¿cuándo sabremos que es seguro salir? Ojalá existiera algún sistema de alarmas. Chicos, tengo esto. Y creo que podemos colocar un sistema de alarmas justamente por este lateral y sonará cuando haya una tormenta. Y también voy a colocar uno justo arriba, aunque es un poco peligroso salir por aquí. Pero bueno, me la voy a jugar por vosotros. Espera, parece que al momento no hay nada, chicos, pero puede pasar en cualquier momento. Vale, voy a colocar todas estas sirenas justo por aquí. Y así sabremos en todo momento si es seguro o no salir. Además, como se trata de un búnker contra una tormenta de diamantes, creo que debería de hacer una puerta con diamante. Eso es una buena idea, así será siempre funcional. Desde luego, porque si lo hacemos de otro material, a lo mejor lo transforma en diamante y deja de funcionar. Pero si es diamante directamente, va a funcionar siempre. ¡Qué chulada! Ahora simplemente empiezo a colocar unas escaleras justamente por aquí. Sí, ya tenemos una entrada perfecta. Pero, Dagar, no te olvides, tenemos que hacer también un cuarto de baño si vamos a estar aquí encerrados. Oh, sí, sí, tienes razón. ¿Dónde podemos hacer el cuarto de baño, chicos? Podemos hacer un pasillo justo por aquí. Oh, ¿por aquí? Vale, me parece bien. Creo que lo vamos a hacer de la misma altura que el resto de puertas. Y por aquí podemos hacer un pasillo que lleve hasta habitaciones, baño y zona gamer. Esta es la habitación perfecta para el baño. Oh, sí, ya sé cómo voy a decorarlo exactamente. Voy a colocar aquí los cristales y fíjate, estas puertas japonesas son lo mejor. ¿Dónde vas a poner el espejo? Creo que el espejo debería de ir justo por aquí. ¡Hala! Este sí que es un baño de lujo. Desde luego, porque además va a tener dos grifos. Aunque, espera, no puedo ponerlo si está el espejo justo ahí. Bueno, pues tendrá el espejo a un lado y el grifo al otro. Bueno, igualmente, queda chulísimo. Oh, sí, desde luego. Ahora podemos colocar un poco más de como estantes por aquí. ¿Dónde puedo colocar este? Creo que lo podría colocar como justo a este lado. ¡Guau! ¡Pareces un diseñador de interiores profesional! Sí, creo que se me da muy bien hacer esto. Aunque, espera, ¿por qué los cepillos de dientes se quedan volando? Definitivamente ese no me sirve. Tendré que ponerlos aquí. ¡Espero que nadie se confunda de cepillos! ¡Guau! ¡Eso sería realmente asqueroso! Voy a colocar por aquí el baño con el papel. ¡Tagar, se te olvida lo más importante! ¡La pizza al lado del váter! ¿Espera qué, Tony? Yo no suelo comer mientras voy al baño, pero bueno, lo dejaremos por ti. ¡Eres un poco raro! ¿Qué va? Pero si se lo hace todo el mundo. ¿Espera qué? ¿En serio? Yo no lo sabía. Y bueno, por aquí tendremos también una lavadora y una secadora. Creo que es el mejor sitio para tenerlo. Y también unos muebles para almacenar cosas. Sí, sí, muy chulo el baño. Ahora vamos a la zona gamer. ¡Oh, sí! Definitivamente eso va a ser lo mejor, que tenemos esta habitación ya reservada. Creo que cada uno debería tener su propia mesa. ¡Oh, sí! Desde luego, creo que uno tendrá una mesa justo por aquí. Y creo que todas deberían de estar al lado para jugar todos juntos. ¡Eso será chulísimo! Sí, además no se para cada ordenador. Esto parece un locutorio. ¡Oh, desde luego! Yo siempre juego ahí. Sí, es cierto. A veces el internet no llega a la colonia. ¡Oh, es verdad! ¡Eso es lo peor! Vale, perfecto. Solo nos falta el último ordenador justo por aquí. ¡Fijaos qué tremenda chulada! Ahora por aquí vamos a tener el espacio perfecto para tener un gran televisor. ¡Dagar, te faltan las sillas! ¡Ah, sí, sí! ¡A eso iba ahora, Lía! Vale, voy a colocar aquí unas sillas gamer para todos. Y ahora lo mejor de todo, un sofá aquí para jugar en la gran pantalla. ¡Mira, Dagar! Voy a poner pantallas verdes para los directos. ¡Oh, sí! Estas vendrán muy bien. Así no se ve el fondo de detrás. Si todo el mundo se suscribe, algún día haremos algún directo. ¡Por supuesto! Porque sé que les va a encantar. ¡Sí! Aquí podemos jugar Mindblock. Recuerda que ya puedes descargar nuestro juego oficial buscando Mindblock en la Play Store. ¡Sí, en ese juego podríais conseguir todos nuestros personajes! ¡Es mi juego favorito! ¡Sí, yo creo que el de todos! Y espera, por aquí vamos a colocar ahora unas puertas geniales con otras placas de presión ahí. ¡Wow! Chicos, ¿qué os parece si vamos haciendo cada uno su propia habitación? ¡Sí, Dagar! Esa es la mejor idea. Y hay que hacer que sea súper difícil entrar en cada una. ¡Sí, hay que prevenir a los saqueadores o a los amigos que nos roban! Siempre voy a mirar a mí, pero te juro que esa matista era mía. ¡Ya, claro, Toni! Seguro que la robaste tú. Vale, perfecto. Yo creo que voy a hacer mi habitación justo por aquí al final. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? ¡Un momento! ¿Qué? Creo que está entrando una tormenta y están funcionando las alertas que pusimos. ¿Será real? ¿Son las alertas? ¿Así suena? ¡No! ¡Corredor! ¡Oh, no! Vale, creo que tendríamos que mirar arriba. ¡Oh, no! Esto es súper peligroso. ¡Espera! ¡Me está funcionando! ¡Me está funcionando, chicos! ¡Oh, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! Realmente eso ha estado súper cerca. Vale, creo que voy a hacer una habitación ultra secreta y que va a costar muchísimo entrar aquí. Ya que va a tener un montón de rayos láser justo al principio. ¡Sí! ¡Fíjate! Ya están todos mis amigos construyendo, así que tengo que ser muy rápido. Creo que así esto es genial. Simplemente tengo que ir colocando ahora bloques de redstone y orientar bien estos rayos láser. Creo que este va a ir como hacia arriba. Y aquí voy a hacer otro que vaya justo como hacia el lado. Vale, sí. Así está bastante bien. Sí. Hay que hacer que sea casi imposible pasar por aquí, pero se tiene que seguir pudiendo pasar porque si no ni siquiera voy a entrar yo. Así que repetiré esto con todos los láseres. Entonces colocaré uno justo aquí, colocaré uno justo del otro lado apuntando de la misma forma. Esto parece la cruz de la muerte, pero se puede saltar, aunque te puede hacer un poco de daño. Vamos, vamos, vamos. Tengo que darme muchísima prisa. Vale, perfecto. Colocaré uno también justo por aquí. Y creo que sí. Los que más amenazan son los que vienen justo desde arriba. Así que colocamos bloques de redstone para activarlo. Perfecto. Colocamos también alguno por esta zona. Así. Y yo creo que a mis amigos les dará bastante miedo. Porque además justo por aquí vamos a tener una entrada mega secreta. Perfecto. Solo necesitamos colocar un poco de redstone tal que así. Justo así. Justo así. Y justo así. Y ahora colocamos aquí una trampilla y nadie se dará cuenta porque podemos colocarnos justo por aquí debajo y hacer un túnel hasta la verdadera habitación. Mis amigos pensarán que esto es simplemente una sala vacía, pero podemos ir tumbado hasta donde queramos. Perfecto. Yo creo que por aquí ya empieza a ser una zona bastante buena. Así que por aquí ya podemos volver a construir. Aunque antes debería de decorar mejor esta habitación. Sí, justo como al comienzo. Así da bastante más miedo. Lo más importante. Voy a colocar algunas puertas de metal porque si no, fíjate Nacho, podría descubrir lo que estoy haciendo. Definitivamente esto así es. Perfecto. Porque además no hay forma de entrar dándole clic a esta puerta. Solo entrarás dándole clic al bloque de arriba. Me encanta utilizar estos secretos en Minecraft. Aquí deberíamos de poner un cofre para que mis amigos piensen que sí que es la habitación verdadera. Así que voy a colocar muchos tótems de inmortalidad, muchos bloques de redstone, algunos bloques de diamante y también algunos bloques de oro. De esta forma nadie pensará que la verdadera habitación es justamente entrando por aquí. Aunque espera, debo cerrar esta trampilla para que luego no se me olvide. Por aquí ya tendremos la mejor habitación de la historia. Tendrá todas las paredes rojas, tendrá un suelo chulísimo que va a ser de roble muy oscuro. Y justo el techo va a ser de hormigón blanco. De esta forma parecerá algo súper lujoso. Por aquí tendremos una escalera para poder bajar o subir tranquilamente. Muy importante tener también una trampilla para así poder agacharnos de nuevo. Sí, ese es el mejor truco de Minecraft definitivamente para las bases secretas. Y ahora por aquí podemos empezar a decorar colocando estas bases de puentes. Con estas podemos hacer cosas muy chulas en los laterales, fíjate. Podremos además colocar una escalera que va a subir hasta una litera porque vamos a tener una cama justamente por encima. Vale, perfecto. Colocamos esto así y ahora rompemos estos dos bloques. Ahora simplemente tenemos que empezar a utilizar losas de roble que van a quedar genial. Perfecto, colocamos esto justo por aquí. Van a tener que llegar hasta una altura de ahí. Y de esta forma podemos aprovechar muchísimo más el espacio tan reducido que tenemos. Ya que por ejemplo podemos colocar también aquí justo una valla de roble para que quede aún más chulo. Y por aquí tener una gran mesa gamer gigante con una silla increíble de oficinas. Sí, así tengo mi propio setup sin que me molesten mis amigos y así les puedo hacer troleos mucho más chulos. Perfecto, ahí consigo poner bien la silla. Y aquí tendré la mejor pantalla gamer del mundo. Fíjate qué pedazo calidad. Con su respectivo teclado. Y aquí justo tendré también el PC. Fíjate cómo se ve de chulo. De hecho voy a tener los dos PCs porque así queda mucho mejor. Y voy a colocar justo también por ahí una cámara para poder grabar mis vídeos. También debería de tener aquí un micrófono. Y una Playstation 5. Esta consola sí es genial. Por aquí además debería dejar como algunas cartas para parecer más interesante. Y justo un calendario. También creo que debería de tener aquí cosas para tener a mi propio gatito. Siempre he querido tener mi propia mascota. Así que voy a colocar ahí su camita. Y aquí su jaula bajo la escalera por si algún día lo tengo que transportar. Ahora solo tengo que poner el gatito y amaestrarlo. ¡Oh sí! ¡Ya tengo mi propia mascota! ¡Ahí tiene un lazo rojo! Justo por aquí además voy a colocar algunos carteles de películas para que la habitación dé un toque más gamer. Y ahora lo mejor de todo va a ser la cama justo aquí arriba. Voy a tener vistas a unos peces para relajarme mientras duermo. Y por aquí justo estará esta gran cama. Aunque espera creo que es tan grande que casi ni entra. Vale sí, justo ahí sí entra. Justo a su lado debería de tener una mesilla de noche y también por aquí debería de tener un armario. Eso es importante para poder guardar toda mi ropa. ¡Wow! Este queda muy bien. Aunque no sé si este quedará todavía mejor. ¡Sí! ¡Este es mejor! Aunque espera ¿tiene algún vestido o qué? Bueno, qué importa. Tal vez le puedo guardar algo de ropa también a mis amigas. Me da igual. Aunque espera también debería de colocar un despertador justo por aquí para no quedarme dormido. Siempre me pasa. ¡Dagar! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Qué bien! Justo cuando he terminado. Ahora puedo aterrar esto por aquí y volver a salir. ¡Chicos, chicos! ¿Por cuál queréis que empecemos? ¡Empezamos por el mío! ¡Por el tuyo! ¿Cuál es? ¿Es este de aquí? ¡Es este de aquí, Dagar! A ver si puedes superar el laberinto de puertas. ¿Un laberinto de puertas? ¿Cómo es eso? ¡No espera! ¿Qué? No entiendo nada. Creo que tenemos que ir abriendo y cerrando algunas puertas. ¡Ah! ¡Esto es realmente difícil! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Dagar hazlo tú primero! ¡Oh! ¡Vale! Imagino que habrá que ir por aquí. ¡Espera! ¿Qué? Creo que me estoy perdiendo. ¡No! ¡No! ¡Me voy a quedar enterrado para siempre! ¡Corre! ¡Sal de ahí! ¡Creo que es esa puerta! ¡Espera! ¿Por aquí arriba? ¡Sí, sí, sí! Creo que lo he encontrado. ¡Espera, Tony! ¡Es esto y ya! ¡Simplemente aquí hay un cofre! ¡Sí! ¡Tienes que leer lo que hay dentro del cofre! ¡Ah! ¡Ya me lo imagino! ¡Lo de siempre! ¡Que es el poder de la amistad! ¡El mejor tesoro no es la amistad! ¡Son las pizzas! ¡Mira a tu izquierda! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Wow! ¡La pecha gratis! ¡Qué ricos! ¡Sí, pechos para todos! ¡Pues seguro que mi habitación es mucho mejor que esta! ¡Wow! ¡A ver qué has hecho, Julia! ¡A ver qué has hecho! ¡He hecho una prueba con palancas! ¡Espera! ¡Una prueba de palancas! ¡Tenemos que ver cuál es la que abre la puerta, ¿no? ¡Exactamente! ¡Esto va a ser realmente difícil! ¡Vamos, chicos! ¡A pulsar todas las palancas! ¡Ay, demasiadas! ¡Son muchísimas! ¡Ah, vamos! ¡Ya llevamos media hora pulsando palancas y ninguno abre esto! ¿Cuál será la palanca real? ¡No encuentro ninguna! ¡Yo realmente tampoco, chicos! ¡Espera un momento, Lía! ¡No era una palanca! ¡Nos has mentido! ¡Nos has mentido! ¡Bueno, cualquier ladrón pensaría que se abre con palancas! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Y esperas una habitación completamente rosa! ¡Y con mi especial switch! ¡Hola! ¡Es súper chulo! ¡Hay muchísimas luces! ¡Parece que también por aquí tienes mucha ropa! ¡Sí! ¡También he traído a mi gatito naranjito! ¡Oh! ¡Qué lindo es! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a ver la mía! ¡Javi! ¿Has hecho algo científico? ¡Bueno, más o menos! ¡He hecho un laberinto de escaleras! ¡Hola! ¡Qué chulada! Además, todo es de cobre. ¡Me encanta, Abby! Tendrás que averiguar cómo abrir una de las dos puertas. ¿Una de las dos puertas? Eso parece realmente complicado. Espera un momento. Si sigues por aquí, te puedes caer. ¡Cuidado, chicos! Seguro que alguna palanca es una antorcha, como en la primera prueba que hicimos. ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! Espera, esta definitivamente no es nada. A lo mejor tenemos que ir por aquí. ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Venga, Dagar! ¡Vamos! ¡Que seguro que estamos cerca! Espera, ¿qué? Esto tampoco hace absolutamente nada. ¿Y si fuera esta palanca de aquí? ¡Oh, qué! Lo has conseguido, pero ¿ahora cómo vas a llegar hasta la puerta? Espera un momento. Creo que tenemos que venir simplemente por aquí. Ya llegamos hasta la puerta. Esto fue realmente fácil, Abby. Bueno, bienvenidos a mi habitación laboratorio. ¡Wow! ¡También tienes un montón de ropa! Sí, Lía. Y fíjate, por aquí tengo mis pinturas. Por aquí hago las pociones. ¡Hala, Abby! ¿Qué pociones son estas? Estoy intentando fabricar la poción de la inmortalidad. ¡Eso te va a hacer falta para entrar a mi sala secreta! ¡Bienvenidos a mi sala submarina! Espera, ¿qué? ¿Y qué hacemos aquí, Nacho? ¡No vamos a ahogar! ¡Que me ahogo! Bueno, he creado una sala submarina justo dentro de un búnker para simular el océano. Espera, ¿qué, Nacho? ¿Y esto no es un poco peligroso? Te puedes quedar atascado debajo del agua. Pues claro que es peligroso, pero tienes que encontrar la salida secreta. Espera, la salida secreta seguro que es con este cofre. Espera, no, no es con este cofre de aquí y por aquí. ¡Oh, no! ¿Dónde se puede pasar? ¡Es muy difícil! ¡Oh, vale! A lo mejor es por aquí. ¡Oh, no, no! ¡Me voy a ahogar yo también! ¿Dónde puede estar? Bueno, ¿sabéis qué? Os voy a dar una pista. ¡Hasta luego! ¡Uuuh! Espera un momento. ¿Qué? ¿Has usado bloques invisibles? ¡Guau! ¡Mirad! Esta es mi habitación secreta. ¡Comía dinero para jugar! Pero, Nacho, si tienes que ir al baño, ¿cómo sales? Pues simplemente puedo subir por... ¡Espera, no he hecho salida! ¡No! Bueno, chicos, creo que debería de enseñaros mi sala secreta, aunque... ¡A ver cómo salimos de aquí, Nacho! Espera, Dagar, ¿qué es ese zumbido? ¡Oh, hombre! ¡Es el zumbido de los rayos láser! ¡Uuuh! ¡Este es pan comidoso! ¡Le hay que llegar hacia ese cofre! ¡Ah! ¡Chau, chau, chau! ¡Rápido, corriendo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es verdad! ¡Si pasas rápido, no te hace tanto daño! ¡Oh, no! ¡Me habéis pillado! ¡Ya habéis encontrado mi tesoro! ¡Uuuh! ¡Somos ricos! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Pero solo es esto! ¡Eh, chicos! ¡Fijos! ¡Viene en el cofre todo! ¡Mientras mis amigos están mirando el cofre, yo me voy a esconder! ¡Eh, Dagar, que te he visto en la trampilla de Rastro! ¡Oh, en serio! ¡Pues vamos, chicos! ¡Venid conmigo! ¡Que vamos a venir a la superfase secreta! ¡Uuuh! ¡Yo te sigo! ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¡Has visto, Nacho! ¡Jamás nadie descubriría esto! ¡Tengo tus pies en mi cara! ¡Tengo tus pies! ¡No, no! ¡Me he estado haciendo cosquillas en los pies! ¡Fijaos! ¡Está en mi gran habitación! ¡Hola! ¡Tienes una pantalla de diseñador! ¡¿Tú has visto, Nacho? ¡Es un super PC gamer doble! ¡Y además tienes la PlayStation 5! ¡Oh, qué lindo! ¡También tienes un gatito! ¡Sí, tiene todos sus parques para jugar! ¡Y lo mejor de todo, si venís a la parte de arriba, tengo una cama con vistas a la pecera para poder ver absolutamente todo! ¡Hola! ¡Tienes hasta un despertador para despertarte a tiempo! ¡Dagar, pero lo más importante, ¿por qué tienes vestidos en el armario? ¡No puedo explicarte eso, chicos! ¡Está viniendo un tornado! ¡Creo que el mejor de todos! ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡Corre! ¡Estamos en peligro! ¡Estamos en peligro! ¡Esta alarma es más poderosa todavía que las anteriores! ¡Creo que deberíamos de intentar salir a ver qué está pasando! ¡Oh, vámonos! ¡Corre! ¡Un momento, Dagar! ¡Fíjate a tu derecha! ¡Espera! ¿Qué? ¡Se ha convertido todo en diamante, chicos! ¡Hay que intentar salir de aquí como podamos! ¡Esto es cosa del tornado! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Pero al cuerno todo el búnker! ¡Fíjate cómo ha quedado la sala de Abby o la sala de Nacho, chicos! ¡Esto es horrible! ¡Incluso la sala gamer se ha convertido en diamante! ¿Qué? ¡Todo es diamante ahora! ¡Esto es definitivamente el infierno, chicos! ¡Espera! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Fijaos la trampa de los puentes! ¡Qué raro! ¿Qué ha pasado? ¡Parece que todo se ha convertido en diamante! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! ¡Hasta las escaleras! ¡Menos mal que tenía algunas en mi inventario! ¡Y un momento! ¡Está tratando de absorberme! ¡Esto es un poco complicado! ¡Pero chicos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡O nosotros nos convertiremos también en diamante! ¡Corre, Dagar! ¡Cuidado! ¡Te está llevando para arriba! ¡Espera qué! ¡Oh, no, chicos! ¡Fijaos! ¡Ciudad bloque! ¡Cómo está! ¡Todo es diamante! ¡Qué raro! ¡Oh, no, Dagar! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Dagar, nos hemos convertido todos en diamantes! ¡Pero espera qué! ¡Y ahora tenemos un tornado de diamante a nuestro alrededor! ¡Oh, no! ¡No! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo! ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!